¡Ay la cae! ¡Y esta vaina! ¡Y esto moino! ¡Y esto moino! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Ay, santísimo! ¡Qué bacano! Vamos al mambo con esta cazadera, ¿vale? ¡Carros chinos, mamá! ¡Carros chinos, loco! ¡Qué bacano! ¡Ese 720! ¡Se armó! ¡Se armó el pito de él! ¡Ya tú sabes! ¡Nos fuimos! ¡Ay Dios mío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y por qué ustedes estaban pegados? ¡Como pejas! ¡Como pejas animadas! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Ya me chocaron mis oso aqueos! ¡Qué pasa! ¡Yo estoy de derecho! ¡Yo me recupero! ¡Vamos! ¡Guíle! 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 ¡No me choque a que oso! ¡Ya me chocó! ¡Ya me estás casando! ¡Qué bobe! ¡Qué maricón! ¡Guíle! ¡Guíle! ¿Qué que juega a saqueos? ¡Este juego de ustedes está medio latiado! ¡Vete alante! 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 ¡Vete a ver cómo se corre! ¡Gaby! ¡No me dice el tipo de... 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 ¡Vamoo! ¡Ya sí. ¡Vamoo! ¡Vamooo! ¡Estás llegando... ¡Qué suerte que vamos a doblarte mismo! ¿Y si? ¿A qué hora se lo compras en el mismo medio? ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, la caería está guay! ¡Y esto, bueno! ¡Y esto, bueno! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Ay, santísimo! ¡Qué bacano! ¡Todo su color! ¡Qué bacano! ¡Está disparate ahí dando la voz! ¡Sí, está bacano! ¡Está bacano! ¡Está disparate! ¡Está disparate! ¡Está disparate! ¡Está disparate! ¡Qué bacano, qué bacano! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Este caigo! ¡Ahí, ahí! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Esto está bolita! ¡Mía! ¡Todo heavy! ¡No! ¡Cae bien! ¡Cae bien! ¡Cae bien, chica! ¡No te dobles! ¡No te dobles! ¡Esto tiene que ir a matar conmigo! ¡Cámito! ¡Ya, pues yo le llevo lejos ustedes! ¡No te dobles! ¡No te dobles! ¡Pero vea! ¡Cáte me lo ves! ¡Está aplotando de nada, loco! ¡No! ¡Tampoco así! ¡Jejeje! ¡Espérame! ¡Está todo loco! ¡Mira de todo ello! ¡Aquí arriba, loco! ¡Diane, loco! ¡Por la carrera de dos vueltas creo yo! ¡Que bueno que sea de dos vueltas! ¡Si yo le pueda chocar a todo el mundo! ¡Pues lleven sexto! ¡Yo quisiera que se explote el carro de nuevo para que tú veas como un saco de aquí, loco! ¡Puncho! ¡Es chino el caja tuyo! ¡Si no, no, papá! ¡Que el carro me va a estar rotando de nada! ¡Vamos, cajadito! ¡Pamos, chivito! ¡Vamos, chivito! ¡Vamos, chivito! ¡Está metiéndose en el medio, loco! ¡Fernando! ¡Qué lindo! ¡Si, de dos vueltas la caja! ¡Vamos! ¡Pues lleguenos, lleguenos! ¡Pues yo puedo hacer algo, por lo menos! ¡Coño, allá arriba, loco! ¿Donde viene y fue que yo salí? ¡Lleguenme, lleguenme! ¡Lleguenme, loco! ¡Vamos a buscar para el de baño! ¡Ahora! ¡Ahora te vas a pasar! ¿Dónde es que uno tiene que brincar, loco? ¿Quieres una rueda para pasar? ¡Mándatelo! ¡Erik, que es el de baño! ¡Vamos a terminar la carrera, loco! ¡Y por allá! ¡Nadie! ¡Pues se te vio escudido! ¡Ya! ¡Oye! ¡Para que se me saca a tu esta gente! ¡Que me quille! ¡Pues algo más mero! ¡A ver! ¡Esto quería inventar la gente! ¡Esto es bacano! ¡Esto es bacano! ¡A mí me chocaba, loco! ¡Y yo pensé esto! ¡Y le pasé a tu tela! ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que nos metemos en buena carrera de los que nos parecen! ¡Coño, loco! ¡Lo empuje a él! ¡Psss! ¡Llegamos! 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 ¡Eso está mal hecho! 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 El carro no llega! ¡Mira! ¡Me pasó! ¡Así! Ok, qué bueno! ¡Como no me vayas pasado! ¡Me alegro! ¡Hace rato! ¡Ace tanto! ¿Ace tanto de quién? ¡Llegamos! yo llegué llegando a uno que anda por aquí yo no llegué en una y por suerte de obra del espíritu santo tú venías a momento por ese hoyo ay santísimo dios yo soy malo jugando bueno no le tiras con tu balo mira como tu vuela más rápido no llegué no llegué no llegué ¿qué hay? ¿hay qué? mira me pasó en ese bot que perra a la plataforma rosa yo no llegué yo no llegué lo calibre el carro y que calibre que calibre será que tú lo vayna lo doblaste en el aire lo calibre por un modo yo no lo doblé venezuela no se puede pero es cierto que estaba rato rato palomo si la única forma de ganar es que yo choque ¿eh? si la única forma de ganar es que yo choque si la única forma de ganar es que yo choque si la única forma de ganar es que yo choque si la única forma de ganar es que yo choque no lo compurado si no están ganas de esta gente no voy a jugar yo ¿qué? vamos a jugar zombi después de estar loco estamos jugando zombi si estamos jugando zombi de todo palomo radio palomo palomo ojalá te fuese el peso que te vaya a la luz ahí mismo ahí mismo que oso del día no más culo tu vas a ganar porque a mi se me cayó el carro vaya a ver dos veces asqueroso